Buenos días, muchas gracias por la invitación a presentar en esta mesa componentes de tanto nivel y básicamente voy a entrar directamente ya en la presentación. Me toca iniciar esta mesa que trata sobre la fibrilación auricular de la agroaluración y mi parte es el sustrato para diseñar la ablación. No tengo potencial conflicto de intereses al respecto y básicamente empezar, como sabéis, con las guías recientemente publicadas sobre ablación que no dicen la verdad nada nuevo con respecto a este aspecto, a la fibrilación auricular de larga duración. Simplemente insistir en la definición que hacen un poco para separarla de lo que es la fibrilación auricular permanente o crónica, que es aquella que tendría más de una duración, pero en la que vamos a buscar el ritmo sinusal. Esa sería la de larga duración. Y en cuanto a lo que nos recomiendan para la ablación, pues no mucho. Dicen que es 2B, tanto si es sintomática como asintomática. Es decir, por ahora no creen mucho en que la ablación pueda modificar el pronóstico en este contexto. Lo que no quita es que tenemos derecho a investigar y a buscar nuevas estrategias para intentar mejorar los resultados existentes hasta este momento. Básicamente, esta recomendación se basa en múltiples estudios. Este es uno de ellos, reciente, con una población bastante amplia. Y en este caso, pues siempre se ve que la ablación de venas pulmonares o la ablación circunferencial, o en este caso la ablación antral, pues tiene muchos peores resultados en esta fibrilación auricular de larga duración, como veis en este estudio. Entonces, añaden en una tablita algo así como recomendaciones o cosas a hacer fuera de lo que serían esas indicaciones. Te dicen que si a pesar de eso vas a intentar hacer una ablación, pues que hay que hacer algo más allá de la ablación de venas pulmonares, como hacer líneas o electrogramas complejos. Entonces, entraríamos en el terreno de lo que sería, lo que se llama ahora básicamente las técnicas de ablación de sustrato. Como podéis ver, pues son las distintas que indico ahí, líneas de ablación en distintas partes de la aurícula, intentando simular un poco el MACE sin que eso realmente tenga una fisiopatología claramente demostrada. El buscar los cafés, que también empezó, como sabéis todos, con un abordaje clínico sin que eso tuviera un sustrato demostrado o una fisiopatología específica. Y luego hacer el stepwise, que es combinar todo, empezar con las venas, ir a las líneas, ir a los cafés y llenar la aurícula derecha. Y bueno, también incluyo la frecuencia desmigilante, Felipe también habla luego de ello, aunque es un poco distinto, pero también en el fondo es una forma ya con un concepto más fisiopatológico de abordar el sustrato. Si en este metaanálisis digamos que es el más importante con respecto a todas las estrategias o todas las publicaciones al respecto de la ablación en la fibrilación auricular de larga duración, básicamente lo pongo para destacar, como podéis ver, de la izquierda a la derecha, pues en lo que sería simplemente el aislamiento de venas pulmonares, una ablación antral, ablación antral con líneas y a la derecha del todo ya tendríamos la ablación antral con café o la ablación circunferencial y el stepwise. Digamos que y de blanco a azul sería solo una ablación, ablaciones repetidas y finalmente ablaciones repetidas y fármacos. Lo que quiere decir esto es, cuanto más se ablaciona, más éxito, casi siempre es necesario repetir procedimientos y muchas veces además hay que mantener los fármacos antirrítmicos. Insisto que mi idea no es hablar de cada una de estas técnicas, luego algunos de los ponentes tratan específicamente las técnicas, sino buscar un poquito más de fisiopatología en todo esto, no hacerlo por hacer líneas o por hacer café sin que haya una fisiopatología, sino intentar buscar qué es lo que pasa en esa fibrilación auricular. Y eso es un poco a partir de aquí de lo que voy a hablar. Si vemos todos los elementos que forman parte de la batogenia y la fibrilación auricular, podéis ver, están las propias características del paciente y pues que tenga algún proceso clínico, insuficiencia cardíaca, todo eso que puede favorecer que se produzca fibrilación auricular, pero abajo tendríamos lo de lo que vamos a hablar, que es el sustrato. Por un lado los cambios en la electrofisiología de esa aurícula, que sea pues como conocemos de hace tiempo, gracias al ESI, el acortamiento del periodo refractario con todos los cambios iónicos que produce, y abajo a la izquierda lo que sería el cambio en la estructura de esa aurícula. Ese es el sustrato al que nos vamos a referir, que es lo que pasa en esa aurícula, principalmente al final, como punto final, la fibrosis de cualquier daño al final en la aurícula, lo que nos acaba generando es fibrosis y eso es lo que mantendría la fibrilación auricular. Y en este esquema, aunque es un poco lineal, no es exactamente esto, como todos sabemos, no es que se vaya de paroxística a permanente, pero bueno, muchos pacientes empiezan así y acaban en permanente y otros debutan directamente con una fibrilación auricular o de larga duración, como se llama ahora. Y básicamente en eso como vamos saliéndonos de las venas pulmonares o de lo que es el mecanismo focal, se sale uno del mecanismo focal hacia fuera de las venas pulmonares, hacia el resto de la aurícula, a medida que se va depositando ese sustrato, a medida que se va modificando esa aurícula. Y el sustrato, como decimos, desde la fibrilación auricular paroxística a la persistente en todos los modelos animales y también en seres humanos cuando se han hecho biopsias, el componente común final, la vía final común, es esa fibrosis. Esto es lo que más nos interesa entonces, la dinámica de cómo se genera esa fibrosis y su relación con la fibrilación auricular. El tener tejido fibrótico en todos los tejidos musculares es normal, es decir, un gran porcentaje de las células que hay en en el músculo son fibroblastos y hay colágeno. Pero normalmente se hace de una forma estructurada alrededor de los haces para facilitar dar un soporte y para facilitar la conducción. Cuando existen daños de distinto tipo, cualquier hipertensión, inflamación y suicia cardíaca, eso se estimula tanto a los miocitos como a los fibroblastos, digamos, normales y generan un montón de sustancias, mediadores, sobre todo se ha estudiado mucho el TGF-beta, que estimulan la diferenciación de esos fibroblastos a que produzcan más matriz extracelular y a que se diferencien en unas células específicas que son los miofibroblastos y que participan mucho en todo este proceso a la hora de generar arritmias como ahora iremos viendo. Y este proceso se perpetúa, dado que al estimular generan más células que generan más mediadores y van generando continuamente más fibrosis y sería importante frenar todos los mecanismos que lo generan, pero una vez generado también habrá que ver cómo lo combatimos. ¿Cómo sería? ¿Qué arritmogénea? ¿Cómo haría para generar fibrilación auricular este proceso del que acabamos de hablar? Por un lado, como acabamos de decir, en el tejido normal, el tener una fibrosis continua para dar soporte se genera entre los haces de fibras musculares. La fibrosis patológica, la que es generada con daño, los fibroblastos se intercalan entre los miocitos. Eso como simplemente ya intuitivamente ya evita que haya una conducción lineal. Al interponerse, podemos ver cómo pasamos de una conducción, no sé si ahí se ve, sí, el ratón, que sería totalmente lineal a pasar a tener todos esos haces de tejido fibrótico intercalado que va generando una conducción no lineal y que puede generar arritmias. Eso sería el primer componente intuitivo que todos entendemos y más sencillo. Eso sería simplemente un estudio en animales para ver en un control. Esto sería un perro en el que se le hace estimulación ventricular rápida en un modelo de insuficiencia cardíaca. Vemos cómo ella empieza a tener fibrosis. Se le deja que se recupere, es decir, se quita la estimulación ventricular. La fibrosis se recupera parcialmente y vemos cuando se estimula el control como la activación es homogénea y cuando se hace en el caso de recuperación con algo de fibrosis ya las líneas no son, las líneas de activación no son frentes lineales, sino que se va desestructurando y se retrasa y eso ya va siendo un componente que podría generar arritmias. Pero hay mucho más. Es decir, no es simplemente una cuestión pasiva de una estructura alterada por tener un tejido fibrótico alrededor, sino que todo este proceso es activo y es lo que se está demostrando en los últimos años. Eso, por un lado, no es sólo una línea que no conduce. O sea, si ponemos fibrolastos en una lámina de cardiomiocitos, a través de ellos, a través de esa lámina de miofibrolastos se puede conducir. Conducen lentamente, como vemos, hay un salto, pero sí que por un efecto electrotónico puede pasar a través de ellos la electricidad. Es decir, no sólo genera líneas de bloqueo, sino que se conduce lentamente. Como vemos, cuanto más ancha es esta banda, más lento, hasta que al final se puede generar una línea de bloqueo. Eso, por un lado. Ese sería el segundo componente. Pero sí es muy importante, además, lo que decíamos del proceso activo, es que este miofibrolasto, este fibrolasto modificado y activado, es capaz de conectarse al miocito. Esto lo hace con conexinas. Y esto precisamente modifica las propiedades del miocito. Al estar conectados, tiene una permeabilidad y modifica la actividad eléctrica de esos miocitos auriculares. Bueno, estas son preparaciones para demostrar que generan conexinas y vemos cómo están esos discos intercalares entre los fibrolastos y el miocito. Es decir, que están conectados activamente. ¿Qué es lo que hace el estar conectado? Pues lo que decíamos. Este sería un potencial de acción normal de ese miocito sin estar conectado con el fibrolasto, con su potencial de reposo de menos 80. Y vemos cuando, al conectar el fibrolasto, cómo cambia ese potencial de reposo. La célula se despolariza, tiende a hacerse menos negativo ese potencial de acción, lo cual hace, al tener menos disponibles canales de sodio, que la Bmax sea más pequeñita. El potencial de acción se acorta. Es decir, ha cambiado las propiedades y tiene una activación mucho más lenta ese potencial de acción. Es decir, no solo es una estructura pasiva, sino que está interactuando con esos miocitos. Esto se confirma no poniéndola y en vez de intercalar los fibrolastos o esa banda de fibrolastos entre medias y la pones en paralelo, como se ve aquí en este esquema, se retrasa la conducción. La propagación es mucho más lenta. Y esta propagación es más lenta cuanto más próximos están los miocitos a esa banda de fibrolastos, con lo cual hace que no sea lineal. Si están más cerca, esos conducen lentos. Si están más lejos, van más rápido. Entonces, va generando un frente que no es lineal. Y a su vez, cuanto más banda, más ancha es esa banda, más lenta es la conducción. Con lo cual, más capacidad de generar una conducción lenta y no uniforme. Y además, al despolarizar la célula, como todos sabemos, pues puede generar automatismo anormal, como se muestra también en estas preparaciones. Tendríamos aquí esas bandas de músculo con los miocidroblastos intercalados y empieza a ver cuanto más se añaden, más miocidroblastos se añaden, más empiezan a aparecer actividad, automatismo anormal. Y aquí esto es lo que se representa aquí. Es decir, la fibrosis, una vez generada con todos los distintos mecanismos, da todo el espectro posible de factores que pueden facilitar la ritmogénesis. Tanto a nivel de conducción lenta, no uniforme, con conducción lenta a través de ellos y además automatismo. Es decir, con esto ya explicamos por qué la fibrosis y ese sustrato va generando más fibración auricular, se perpetúa en el tiempo y que además es dinámico, no es una cuestión puramente pasiva. ¿Podemos hacer algo? ¿Podemos modificarlo ya conociendo esto? O por lo menos conociendo un poco de todo esto. Pues hasta ahora realmente en pacientes no tenemos gran cosa, porque ya hemos dicho, ya hemos hablado de lo que dicen las niñas, ya sabemos que casi todo lo que se ha hecho es empírico, no se ha guiado desde este punto de vista. Pero bueno, sí hay un estudio muy interesante, recientemente publicado en animales, que básicamente vuelven a utilizar ese tipo de modelos de láminas, de miocitos, de láminas de aurícula en las que se van interponiendo fibrolastos, reproducen otra vez lo mismo. Esto es el mismo fenómeno como podéis ver aquí, según se van añadiendo. Yo no sé si se ve bien el ratón. Perdón, no sé si es que cuando lo quiero mover paso de diapositiva. Vemos que desde la izquierda hacia la derecha, según se van añadiendo fibrolastos, lo mismo, como al final se va generando cada vez conducción más lenta hasta que aparece un frente de bloqueo. Esto sería el potencial de acción, como se va modificando, cada vez más despolarizado y más estrecho, es decir, lo que acabamos de decir hasta ahora. Pero a su vez también intentan generar, provocar la fibrilación auricular. Y vemos cómo según van añadiendo también fibrolastos sería baja densidad, low density, high density. Y vamos viendo cómo de una, simplemente un frente de onda que no es capaz de generar fibrilación auricular con un extra estímulo. Según se van añadiendo fibrolastos, esa espiral se va rompiendo hasta que cuando hay muchos fibrolastos se rompe y es capaz de generar ya un ritmo parecido a una fibrilación auricular. Es decir, a medida que se van añadiendo fibrolastos se rompe ese frente de onda por todas las propiedades que hemos comentado previamente y es capaz de generar un ritmo sostenido y una fibrilación auricular. A su vez, además, analizan los electrogramas locales en esas preparaciones y esto sería un ejemplo con pocos de baja densidad de fibrolastos. Vemos que prácticamente no aparece en café, solo en una zona pequeña ahí. Y según van añadiendo, ya empiezan a aparecer, según se rompe esa espiral, ese frente de onda, les empiezan a aparecer en las zonas de los fibrolastos, pues activaciones mucho más irregulares y complejas simulando cafés. Es decir, que además parece ser que sí que son capaces de dar lo que empíricamente eran los cafés, aunque, claro, aquí estamos yendo de, aparte de que es un modelo, estamos yendo desde lo que sabemos que es activo a generar esos electrogramas complejos. Todos sabemos que esos cafés también aparecen en sitios que no tienen nada que ver, que no son activos. Lo ideal sería saber cuáles son realmente esos focos que son activos capaces de generar fibrilación auricular. No tenemos esa herramienta a día de hoy. Pero bueno, ¿qué pasa si añaden colágeno? Para demostrar que el fibrolasto es muy importante, el miofirolasto. Aparte de, al poner colágeno, lo que se puede ver aquí, según van aumentando la densidad, todos esos puntitos negros de colágeno, en este caso no es capaz de romper el frente de onda. Simplemente lo que va generando son, pues, un circuito estable como sería un flúter, parecido a un flúter, pero no se rompe, no genera una fibrilación auricular. O sea, que el colágeno en sí mismo puede generar arritmias estables, pero no es el componente que realmente genera la fibrilación auricular. Es muy importante esa célula activa que es el miofirolasto y es la que nos gustaría ir a buscar o saber cómo modificar su participación en todo esto. Y, de hecho, lo bonito de este estudio es que ellos van a esos puntos donde tienen los fibrolastos, donde encontraron los electrogramas complejos. Otra vez lo mismo, vemos cómo se rompe el frente de onda, cómo se sostiene la fibrilación auricular. Según van haciendo aplicaciones de ablación en esos puntos, ¿veis? Van añadiendo uno, dos, cuatro… Y cuando ya destruyen toda esa zona, vemos que ya no es capaz de generar esa fibrilación auricular, ese ritmo desorganizado. Es decir, que la ablación de esos puntos activos, además, demuestran que es capaz de modificar la aparición de fibrilación auricular. Por supuesto, es un modelo, es una cosa sencilla, pero sí que puede darnos idea de que puede ser interesante el tema de la ablación. No sabemos qué pasará con esa fibrosis que generamos, con el propio daño que generamos al hacer la ablación, pero en un principio, agudamente, parece que sí es capaz de modificar la aparición de fibrilación auricular. Esto es lo que tenemos en cuanto a ese sustrato en animales y que nos anima a intentar buscar esos focos activos. No lo tenemos todavía esa herramienta, pero sí podemos buscar esa fibrosis. Lo único que tenemos a día de hoy es herramientas de imagen para intentar buscar, a priori, en pacientes si hay o no esa fibrosis. Y esa herramienta hoy día es la resonancia magnética. También, por ahora, puramente experimental. Esto solo lo pongo para ver que desde el principio, ya cuando se hacían mapas de cartos, sabíamos que cuando existen escaras extensas, el éxito de la ablación circunferencial es menor. Es decir, en relación con todo lo que hemos venido diciendo, ya se sale fuera de las venas pulmones, con lo cual no es suficiente con esa ablación circunferencial. Y esto mismo lo pretendemos hacer a priori. Es decir, porque para decir que hay esa escara, ya tienes que hacer un procedimiento invasivo. Queremos saber, a priori, antes de entrar en ese enfermo, si podemos darle más información a ese paciente con respecto a su enfermedad. Si ya hay un sustrato. Y esto es una serie de estudios de la Universidad de Utah. Sabéis, es un grupo muy activo en este sentido. Prácticamente todo lo que hay de resonancia magnética en fibrilación auricular lo han publicado ellos. De ahí a que mucha gente critique que otros no pueden obtener las imágenes que obtienen ellos, pero yo voy a referirme a lo que ellos han publicado en este sentido. Primero empezaron publicando realce tardío después de la ablación, buscando si había zonas extensas y si estaban realmente completamente rodeadas los antros de las venas pulmonares de realce tardío para ver si eso se correlacionaba con el éxito. Eso es fácil porque el daño es importante y es más fácil detectar realce tardío en ese contexto. Lo difícil es detectar esa fibrosis que es mucho más pequeño el daño y la mayoría de gente dice que no es capaz de detectar ese con realce tardío la fibrosis a priori. Y esos son los estudios a los que básicamente voy a referir. Este es el primero que ellos publican en cuanto a detectar con realce tardío. El paciente que le van a mandar a ablación hacen un realce tardío y luego además lo intentan correlacionar con el mapa de carto. Como veis, esto sería un voluntario sano que no le hicieron el mapa de carto, simplemente tenemos la resonancia sin realce tardío. Aquí tendríamos un ejemplo de realce ligero, es decir, con pequeñas zonas blanquecinas que luego ellos correlacionan con la escara a nivel del mapa de voltaje del carto. Aquí tendríamos un ejemplo de realce moderado, como podéis ver en su reconstrucción y luego correlacionado también otra vez con el mapa tridimensional en el laboratorio de electrofisiología y una zona mucho más severa, mucho más extensa de realce tardío. Y de hecho lo correlacionan en, vuelvo a decir, el voltaje del carto con el realce tardío y a su vez con el pronóstico. Claramente los enfermos que tienen zonas más extensas de realce tardío van peor, tienen más recurrencias y los que tienen menos mejor. Es decir, ya empiezan a ver que ese sustrato es importante y lo pueden detectar a priori. En este estudio, solo voy a comentar estos dos, de este grupo básicamente, van un poquito más allá. Combinan la resonancia previa y la que se hace después a los tres meses. Otra vez lo mismo, el realce previo. De hecho, a medida que han ido haciendo estudios ya han establecido lo que ellos llaman este score de Utah en el que establecen distintos porcentajes de realce tardío y el que utilizan siempre ellos a nivel de establecer el pronóstico después de la ablación circunferencial de venas pulmonares. Y esto sería un realce tardío después de la ablación. Y lo que ellos buscan es ver si está completamente, lo que he comentado antes, rodeada de realce tardío el antro de esa vena o no. En este caso sería incompleta y en esto sería completo y también correlacionarlo con el pronóstico. Combinar las dos variables. Realce antes y realce después. Los cuatro grupos que acabo de decir, en función del 1, el 2, 3, 4, en función del porcentaje de realce tardío antes de la ablación con la resonancia. En el grupo 1, que prácticamente no tenían realce tardío, como veis aquí, ninguno de estos predictores, básicamente, sobre todo los dos que nos interesaban, que era la resonancia antes o la resonancia después, se correlacionan con el pronóstico dado que todos van bien. Es decir, serían enfermos que no tenían ninguna patología a nivel auricular y con el aislamiento de venas pulmonares es suficiente. Es decir, son enfermos que van bien simplemente con el aislamiento. Los del estadio 2, que serían entre un 5 y un 20% realce tardío previo. Tomás, un minutito. Perfecto. Voy perfecto. Un minuto me queda. Entonces, vemos que en este grupo lo que se correlaciona es el número de venas rodeadas con realce tardío en la resonancia del seguimiento. Es decir, tiene lógica, tienen un poquito de daño, es suficiente con hacer bien la ablación antral. Ahora, según se va depositando más, empieza a ser predictor, en este caso, el haber hecho una lesión importante en la cara posterior. No se perseguía eso, pero cuando se hacen ablaciones al nivel del antro se puede lesionar toda la cara posterior. Y en este caso lo que es mejor es haber conseguido ese daño en la cara posterior. Es decir, es importante, lo que veníamos diciendo, salirse fuera de las venas pulmonares. En el caso de que sea muy extenso, que es el 4, da igual, no hay ningún predictor, todos tienen recurrencia. Entonces, a lo mejor es un grupo en el que se debe decir a priori no te hagas ablación o, en un caso, hacer una ablación mucho más agresiva, pero planearla a priori. Es decir, es una herramienta que sería útil en este sentido para planearla. Y ya, finalmente, para correlacionarlo con el tema de los cafés, esta es la única publicación que hay de otro grupo de Contexto, recientemente publicada, y ellos, estos son ejemplos de pacientes sin realce tardío o muy poquito, y las zonas de realce tardío intentar correlacionarlas con aparición de cafés. Y ven que los que tienen realce tardío pequeño necesitan muy poquitas zonas de ablación de cafés para conseguir pasar a ritmo sinusal, frente a los casos en los que ya hay mucha patología auricular, necesitan ablaciones mucho más extensas para pasar a ritmo sinusal. Eso es ciego, ellos no sabían el resultado de la resonancia, hacen la ablación y luego lo correlacionan. Es decir, que podría tener una relación con todo lo que veníamos diciendo de ese sustrato activo de la fibrosis a la hora de generar cafés. Y esto, pues, básicamente es el tiempo que tarda en hacer la ablación en relación con esas áreas extensas de realce tardío. ¿Las conclusiones cuáles serían, por tanto? La fibrosis es un componente activo del sustrato de la fibración auricular de larga duración. Lo interesante sería realmente prevenir el desarrollo de esa fibrosis. Por un lado, con tratamientos médicos, como todos sabemos, podría ser los IECA, los ARA2, evitar la hipertensión, las estatinas. Y la ablación precoz, pues ahí pongo un interrogante porque no sabemos, empezar, a priori, parece que son enfermos que van muy bien. Si no hay fibrosis todavía, no sabemos qué pasará a muy largo plazo con esa fibrosis que generamos nosotros con la ablación, pero a priori sí que el ser incisivo precoce en el paciente con fibración auricular paroxística podría ser interesante. Pero una vez ya desarrollada la fibrosis, la ablación de zonas extensas disminuye recurrencias de fibración auricular, no sabemos el efecto a largo plazo, y nos interesaría investigar cuáles son esos puntos activos, tener herramientas para ver cuáles son esos puntos activos, la resonancia, buscar cafés que sean realmente los activos y no todos, y ahí lo dejo para dar pie ya a la charla del doctor Atienza. Muchas gracias.